Esto acaba de salir hoy, ya ha salido de esa beta cerrada Galileo AI. Esto es una inteligencia artificial que es capaz de crear UI y que realmente la crea bastante bien. La podéis utilizar de forma gratuita. Hay unos créditos, esto significa que no la podéis utilizar de forma gratuita infinito. Miran el pricing, aquí tenéis 200 créditos al mes, te genera interfaz de mobile y de web y también te hace tres exportaciones a Figma, si queréis. Y después tenéis 19, 39, lo que sea. Pero para echaros ahí unas pruebas y ver cómo funciona o crearos algunas cosas. A ver, tampoco creo que tengáis que generar aquí aplicaciones nuevas todos los días. Lo probamos así sin trampa, empezamos a probarlo a ver qué nos sale. Intento generar, yo qué sé, pues algo parecido a una landing para mí, por ejemplo. Vamos a ver, lo voy a escribir en español a ver si funciona. Diseña una web de links para un desarrollador de software minimalista, dark mode y que tenga soporte para vídeos de YouTube y Twitch. Me lo estoy inventando, es decir, no sé ni si es capaz de hacer esto. Fijaos que aquí lo que vemos son diseños en mobile, diseños en web, podemos consultar aquí distintos. Vamos a probarlo. Aquí yo quiero probarlo con vosotros como si no supiera nada. ¿Generar? ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Sacará algo con sentido? Parece que estás solicitando el diseño de varias pantallas para una web móvil. Solo puedo ayudarte con una a la vez. Si necesitas múltiples pantallas, sería genial que priorices una para comenzar. Le decimos home screen con links relevantes y vídeos de YouTube. Vamos a ver si hace algo con esto. Pensad que nos dice que podemos hacer unos 20 diseños al mes en la capa gratuita, por si eso lo queréis tener en cuenta. Allá vamos. Qué nervios, ¿eh? Pensad que esto es la funcionalidad de texto a UI. Pero veis aquí lo que tenemos. Image to UI. Podemos también pasarle una imagen y a ver qué pasa. Ojo, ¿eh? Que ya diseña mejor que todos nosotros juntos. No mal, ¿eh? Mira, la búsqueda, los vídeos, links, vídeos, el dark mode, lo ha hecho bastante bien, los links de interés. Pero vemos un ejemplo de, imagínate, que yo quisiera mostrar links, que yo quisiera mostrar vídeos. Fíjate, incluso aquí con un slider. Ok. Y una vez tenemos esto, nos dice edit. Podríamos seleccionar editar. Esta en concreto. Podríamos aplicarle modo claro, modo oscuro. Le podríamos elegir paletas de colores. Que yo le dijera, bueno, pues quiero que tenga en rojos hasta el corner radius que queremos que aplique. La fuente que queremos que utilice. Vamos a cambiarle la fuente. Vamos a cambiarle el corner. Y vamos a aplicarlo. A ver qué modificaciones nos hace. ¡Epa! Ok, jaos. Y tenemos la posibilidad de sacarlo para Figma. Que esto es la bomba. Es decir, sacar ahora todo esto, que ya tenemos una especie de plantilla. Y con el Figma, claro, que ya sea editable todo. Que ya podamos empezar a cambiar y a retocarlo. Casi tenemos nuestro medio sistema de diseño. Vale, nuevo diseño. Una web. Probamos ahora. Portafolio para desarrolladores de software minimalista. Secciones sobre mí. Tecnologías. Estudios. Proyectos. Y redes sociales. No tengo ni idea ni si este es un prom bueno. Que yo creo que lo mejor en estos casos, siempre que entramos en una herramienta de inteligencia artificial, es un poco ver los ejemplos. Irnos a la web principal y decir, hey, en este explore seguramente que vemos aquí. Y decir, ah, mira, mira, a landing page for a no talking application with daily notes. Pues mira, es un prom bastante simple. Fijaos lo que ha creado aquí. Y en cambio este lo vemos como mucho más largo. Creo que está bien un poco echarle un ojo a ver cómo se le está pidiendo hasta ahí en concreto que haga las cosas. Para nosotros también intentar llegar a mejores resultados. Vale, me dice, pantalla de inicio con sección sobre mí, pantalla de sección, no, no, no. Todo en una única web. A ver si es capaz de hacer algo en una sola pantalla. ¿Qué impacto tiene en el sector? A ver, yo creo que a nivel de diseño, un diseñador es un diseñador y no hay nada que hacerle, ¿no? Pero creo que para tener ciertas ideas, yo creo que con un mecanismo de inspiración puede estar bastante bien. Sobre todo si te falta alguien que diseñe bien. Ojo, ¿eh? Está guay, ¿eh? Lo siento, desarrolladores. Pero creo que si abríamos nosotros un Figma, igual no hacíamos esto así. Y yo ahora aquí, ¿dónde está el editar? Yo necesito ver esto en modo oscuro ahora. Y ya lo estáis viendo aquí. Ojo, ¿eh? ¿Qué pasa? No mal, ¿eh? A ver la otra opción. Careto aquí. Proyectos. Mira, está como más condensado todo. No mal, ¿eh? Quería probar esto. Hacer algo así como preguntarle sobre una página, pero que me la cree con un estilo concreto. Por ejemplo, tienda online de videojuegos con estética retro inspirada en el mundo de Nintendo y Super Mario. Voy a poner esto tal cual. Artículos destacados, carrito y listado de productos. Quiero saber si algo ahora con derechos es capaz o de ponerlo o de inspirarse en ello. Porque de momento le estábamos pidiendo diseño así un poco más porque sí. Página de inicio con un slider de productos y un listado de ellos. A ver qué escapada. Qué nervios, ¿eh? Que saldrá. Ahí van los derechos. Hasta luego los derechos. Aún así todo lo hace bastante minimal. ¿A quién le importan los derechos? Igual es un Mario sin bigote, quién sabe. Bueno, los nombres tienen derechos, pero este es un Mario. Este es Mario. Yo creo que no es Mario. Este es Pac-Man, así como con cara seria. La trifuerza, los tres triángulos amarillos que yo qué sé. Bueno, fijaos, ¿eh? Buen Donkey Kong, buen Link ahí, buen Mario a quien le importa, Mega Man, Street Fighter. Y a ver esta última. Ojo, mira qué guay. Vale, pesar que esta IA hace algo muy bien. Los textos no los falla, ¿eh? Fijaos. Home Featured, New Arrivals. Incluso los textos con derechos. ¡Hala! Pues aquí nos quedamos. He de decir que me ha gustado, ¿eh? Me gusta lo que hace. ¿Qué pasa? Que creo que todos los diseños se limitan a este estilo más minimalista que vemos por aquí. Que no está mal, porque nos asegura que vamos a hacer un diseño solvente y que vamos a hacer un buen diseño. Todos estos diseños que veo por aquí son buenos diseños. Otra cosa es que, claro, si queremos hacer algo como muy custom, parece que ahí no nos va a dejar margen. Pero, joder, fijaos. A nivel de diseño, está súper bien. Yo esto ahora lo meto para un Figma y me pongo a currar sobre esto y acabo haciendo una buena página. Está guay, está guay. Buena IA, buena IA. Probarla, ¿eh? Probarla que es gratis. Tampoco nos vamos a complicar. ¡Gracias! ¡Gracias!